Hola chicas, buenos días, aquí al pie del cañón como Dios manda, hoy vamos a hacer una cosa para nuestros enemigos, los que nos están acosando, los que nos están jodiendo, la persona que te quieras quedar de en medio porque ya sea jefe, marido, mujer, ya sea amante, ya sea todo lo que te han hecho mal, vecinos odiosos, voy a dar una fórmula espectacular, ¿vale? Ahora mismo os enseño paso a paso, primero vamos a hacer la pócima, ¿vale? La pócima es un poco odiosa, pero así reventaremos a nuestro enemigo, sea quien sea, ¿eh? Sea quien sea, ya que cuando nos hacen daño no vamos a poner una cara y el culo, no, hay que hacer las cosas como Dios manda, ¿vale? Venga, vamos a hacer la pócima ahora mismo. Vamos a poner primeramente aceite que ya tengamos de vieja, aceite vieja, aceite vieja es de estas que cuando resfríes y resfríes pones una cuchara así, con un cucharoncito o medio cucharón, ¿vale? Ahora vamos a comer lo más picante que tengan ustedes en su país. Después vamos a poner lo más picante que tengamos, esto es una guindilla muy fuerte de aquí que la llamamos la puta la madre, pero ustedes pueden ponerle lo más picante. Esto es a gusto de consumidor, lo más picante que tengan, ¿lo ven? Aquí se pone bien cortadito, bien cortadito así, así. Si ellos quieren guerra nosotros se lo vamos a dar, incluso para vecinos odiosos, gente que nos tiene manía en el trabajo. Esto lo vamos a hacer con esta luna menguante, para que se jodan. Ahora vamos a coger pimienta negra, pero puedes ponerle todo, bastante pimienta negra para que reviente. Y después yo ya le pondré esto todo, lo vamos a revolver ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver, yo he puesto aquí pimienta negra, con un picoso que tengo por aquí, pueden poner ajil, puedes poner lo más picoso que tengas en casa. Incluso el pupurrí de pimienta, lo que quieras, pero esto con el aceite tiene que quedar picante, picante. Vamos a ver, yo ayer hice una receta de sal negra, que es para proteger esto, pero también sirve para hacer el mal, tanto el mal como el bien, para que salen los malos enemigos. Esto es optativo, ¿lo ven? Es optativo. Si ustedes lo hicieron, le ponen que no lo hicieron, pues utilizamos esta por encima, ¿vale? Yo voy a ponerle un poquito de sal negra, así, bastante, para alejar al enemigo, para que se joda. Pero si ustedes me hicieron la sal de bruja, la sal negra, no pasa nada. Lo ponen como lo hice yo al principio. Esto tiene que quedar picoso y el aceite, el aceite vieja, un aceite viejo, así. La sal negra, por eso, es bueno para los enemigos, para quitarnos toda la maraña esa que habla mal de nosotros, separar, separar cuñados, cuñadas que nos tienen la vida imposible, ¿entiendes? Ya está la pose más hecha. Vamos a dejarla reposar y ahora veremos el siguiente paso para hacer daño, para devolver el daño a nuestros enemigos.